Bienvenidos a Entrevistas Fanda Hoy nos visita la risa Es como el rey Midas, pero en vez de convertir en oro todo lo que toca, lo convierte en humor ¡Ah! ¿Cómo mola este telescopio? ¡Catalejo! Claro que sí, lo que tú digas, Charmander Bueno, y con un 6 y un 4 tengo el codo de tu rodilla Menos mal que ya hemos llegado, me estaba cagando ¡La Virgen! ¡Que me cago! Espérate cabronazo, que yo también quiero enviar un fax ¿Qué pasa, Tai? Los muy gilipollas se han olvidado las llaves Se supone que las ibas a guardar tú, miope incompetente Y encima estos ojos están somando los picos Me apetecen lentejas Mira, Pikachu, como luego te cagues te voy a evolucionar a hostia Como podéis oír, no tiene vergüenza Pero sí que tiene registros para dar y regalar Estoy hablando de Jaismar Bienvenido, Jaismar Muy buenas Dos cositas importantes antes de empezar con la entrevista Y... Joder La primera ¿Vienes comido? Vengo comido, servido, bebido, cagado, meado, de todo, tío Vale, ¿y lo que has comido eran lentejas? Algo parecido, era humus, que es garbanzo triturado Si es por los pedos, dan lo mismo Los pedos no te tocan a ti, que ya vino Coco, eh No me gases Bueno, eh, que yo soy radiactivo, aviso Iba a decir que entonces no hay por qué temer por las pituitarias Pero después de esa afirmación, temo un poco Eh, la pregunta que más me reconcome ahora mismo Es la de, bajo los efectos de qué sustancias estupefacientes escribes tus parodias Pues no sé de lo que pille a mano, tío A veces le pego un lingotazo a un vaso de lejía De vez en cuando snifo un poco de tiza No sé, lo normal, tío, lo que hace todo el mundo Y exactamente, ¿cómo realizas las parodias? ¿Eliges una escena, la pones en mute, llamas al camello y dejas que la droga haga el resto, o cómo? Pues la verdad, tío, me acabas de joder la vida Porque acabas de decir mi secreto Ahora, ay, no, a ver Realmente va así la cosa Cojo un capítulo, una peli o algo así que me llame la atención Y voy seleccionando las escenas de las que creo que puedo sacar chichaz Según cojo la escena, me quedo mirándola con cara de gilipollas Y digo, de aquí puedo sacar algo gracioso Y nada, la primera gilipollez que me llegue a la mente A la boca del personaje que va Y si cabe, pues escrito queda, ¿no? Efectivamente, intento que quede bien en boca Y pa'lante, tío Bueno, al inicio de la entrevista hemos podido oír una pequeña parte, una demo De tu capacidad para adaptar la voz ¿Y de qué página te descargaste el software? Porque nadie se va a creer que seas capaz de hacer tantos registros ¿Esto cómo se logra? Pues el software lo descargué en www.madre.com Porque yo creo que o genética o simplemente puro aburrimiento O una mezcla de las dos cosas, la verdad Hay cosas que sí que es verdad que voces y tal que tengo que practicar Pero otras las tengo desde que tengo uso de razón, la verdad Es que además digo que eres el puto Carlos Latre pero en guapo Porque hemos podido ver esas imitaciones en un minuto que son auténticas maravillas Y claro, uno tiende a preguntarse si el imitador nace o se hace Vale, intrincada cuestión la que me planteas Yo creo que es un poquito de las dos cosas, tío Hay que tener cierta base Y luego, como ya te he dicho antes Hay muchas imitaciones que hay que currarse, tío Yo la verdad es que la mitad de las que he sacado en los vídeos Las he tenido que practicar un montón, tío ¿Cuál de todas es la que más te ha costado? Hay una que André de Pinto puede atestiguarlo Que es la de José Antonio Gavira, tío, la de Goku Que es que estuve copiándole a André, tío, en su cara hasta que me salió Joder, le estuve dando una brasa, pues lo mismo, lo mismo Bueno, días, varios días En plan, cada vez que hablaba él imitándolo Yo como un loro le copiaba hasta que me salió Y yo creo que esa es la que recuerdo con más cariño, tío ¡Hola André, te quiero, tío! Tal como comentas Me pregunto yo si tu propio círculo de amigos Que igual no tenga que ver directamente con el doblaje ¿Te piden a menudo que hables como fulanito? ¿O que imites a menganito? Bueno, es que no sé por qué me da Que te sale de dentro hacerlo Efectivamente, tío Si yo soy brazas por naturaleza Realmente están ya hasta las pelotas De irme a hacer el monger No sé, generalmente no me lo piden Me sale solo y ya está, tío Ya te digo que en cuanto puedo estoy poniendo vocecillas Vamos, que eres el típico colega cansino Yo también te quiero, Mario Pero bueno, de vez en cuando sí que soy un poco turras Todo hay que reconocerlo Bueno, tras estas preguntas imbéciles Ahora sí Es hora de ponerse serios E indagar sobre tus orígenes en el mundo del doblaje A ver, ¿cuándo te picó el gusanillo de las voces del cine? Bueno, tío Pues te lo voy a decir Yo siempre quise ser doblador profesional de sábanas y de servilletas Y como no existía ese empleo Pues tuve que conformar con ser actor de doblaje Y no, ahora en serio Mi padre trabajaba en el sector del cine Y siempre hemos mamado un poco De la teta del cine Y joder, siempre me estaban diciendo Es que tienes como voz de dibujo animado, tío Mola un huevo, no sé qué Y dije, joder Si yo siempre he querido hacer algo relacionado con este sector Y me encanta poner vocecillas Pues ¿por qué no probamos un poco a ser actor de doblaje? Y aquí me tienes, tío Pero exactamente ese momento en el que A pesar de que te diga la gente Oye, ¿qué tienes voz para hacer esto? Ya te llamaba a ti por naturaleza, ¿no? Sí, sí La verdad es que llevaba, pues ya te digo, desde niño Queriéndome meter en este mundillo Y joder, que la gente insistiese tanto Pues fue el desencadenante El empujón, ¿no? El empujón definitivo Te iba a preguntar que ¿Cómo recuerdas ese primer contacto con el micrófono? Uf, pues mira Fue bastante sensual Empecé a acariciarlo Le doy besitos en la puntita No, el primer contacto Pues mira Mi mejor amigo Me pilló por sorpresa un cumpleaños, tío Y me regaló un micrófono Y me dijo Que sepas que esto es Un regalo para que te metas ya directamente A dedicarte a lo que siempre has querido Y dije, joder Pues Adelante Y me puse a doblar en casa, tío Y lo primero que hice Fue una parodia de Dragon Ball Que la tenía en el canal hasta hace poco Y simplemente pues por risas Acabó saliendo eso Y a partir de ahí ya Poquito a poco A pesar de Bola de nieve, tío Bola de nieve Eso fue un no parar Te estoy pintando como que solo haces cosas de risa Pero también tienes tus doblajes serios en otro canal Sí, parece que no Pero sí Hay alguno por ahí suelto, sí Sí, sí El de Frodo El de Frodo, por ejemplo Que salgo yo ya puesto Efectivamente Bueno, salía un chaval Que me cae tomar El tío Yo no lo aguanto Un tal Mario No sé si le conocéis Es un chapas Los doblajes serios La verdad es que me flipan Y además siempre vienen muy bien Para acercarte un poco al mundillo La verdad es que Como práctica Esto me ha Y en cuestión de tus prácticas ¿Qué es lo que más te cuesta? Puf Pues qué te diría yo Cada vez que me piden Hacer algún tipo de doblaje de anime En el que hay que dejarse la garganta Como por ejemplo El último que hice para Klau ¡Hola Klau! Que había que dejarse la garganta En un vídeo de ataque a los titanes Eso siempre me jode un poquillo Pero por lo demás No sé, todo bien Cosas que ya practicas en la escuela de doblaje Así que estás acostumbrado Pero en cuanto te sales de tu zona de confort Y tienes que berrear un poco Pues ya ¡Ay! ¡Ay! Ya nos mola tanto Ahí ya cuesta, ¿eh? Bueno, tú sabes que en esta sección Hay dos preguntas que siempre se hacen Y espero que vengas preparado Porque nunca la gente venís preparado Entonces... A ver, Mario Yo te voy a ser sincero, tío Yo tu canal Pues no lo he visto en mi vida Yo no sé quién eres A mí Yo te encontré por la calle Y me dijiste Tú quieres participar Y no me he preparado nada Pero bueno Infórmame, venga Bueno, pues entonces Si solo tuvieras que quedarte Con un actor y una actriz de doblaje ¿Quiénes serían? José Antonio Gavira No Es broma, es broma Sería Javier Balas Voy o que sí No, tampoco Es broma Sería Sergio Zamora Sí, definitivamente Sergio Zamora El cuaderno no tendrá efecto A menos que quien escriba Tenga en mente la cara de la persona Al escribir su nombre De ese modo No afectará a otras personas Con el mismo nombre y apellido La causa de la muerte Se puede especificar Siempre que se escriba 40 segundos del tiempo humano Después de escribir el nombre Así que puedes hacerles morir en paz O hacerles sufrir Si quieres Yo soy Dios Yo soy Dios Y de mujer Está clarísimo Que Nuria Mediavilla Yo Rechacé tus dos primeras Peticiones de matrimonio No porque no estuviera enamorada Sino porque no soportaba La idea de una vida real No soportaba una vida De giras Compromisos públicos Bueno, una vida Que dejaría de ser realmente mía Pero entonces pensé Tienen tartamudeo tan maravilloso Que nos dejarán en paz Y vamos a pasar ahora A una sección De preguntas Momento controversia Momento controversia Uh-huh Preguntas Enviadas Por voces Que quizá te suenen ¿Te apetece? Venga tío Estoy preparado Pues vamos allá Con la primera cuestión Hola Jorge Soy Clau A ver Una pregunta Del 1 al 5 Siendo el 5 El número de más valor ¿Dónde posicionarías el doblaje? En el infinito El doblaje Es que no sé El número de más valor Es que para mí es el Es como el diamante en bruto De Es la esencia del cine No sé tío Me parece que revaloriza Bastante Revaloriza bastante Todas las interpretaciones Originales O Las puede Perpetrar La verdad O sea Pero Le pongo Venga un 5 Venga vamos a continuar ahora Con un hombretón De voz profunda Hola Jace Mark ¿Qué tal? Soy Frost Mira te tengo No una pregunta Sino dos ¿Vale? La primera Si estuvieses en una isla desierta ¿A qué otros 3 fan doers Te llevarías? Y la segunda Y espero que esto sea un sí ¿Vendrás a la quedada Del 30 de marzo? Venga un abrazo Y cabrón el nachete A ver Joder Ya estamos aquí Con los favoritismos Yo me los llevaba a todos Tío Porque es que me lo paso Cada vez que quedo con vosotros Ay dios De verdad tengo que escoger ¿Me obligas Mario? Yo no Te obliga Frost A ver Pasa palabra Pasa palabra Y lo de la quedada Sí Voy a ir Pero no me quiero meter En berenjenales De favoritismos Tío Yo os llevo a todos Ya está Os llevo a todos En el corazón Bueno Turno ahora Para otra mujer De dulce tono Hola Tengo una pregunta Para mi querido amigo Hichmar Y es la siguiente ¿Qué te parece actualmente El mundo del doblaje? ¿Va bien? ¿Va mal? Vale España va bien Eh El mundo del doblaje Tío La verdad es que está Cogiendo Una dirección Un poco turbia Tío Porque ahora Hay cosillas Que no me gustan En diferentes bandos Hay diferentes Controversias En tema De las comunidades Con los temas De los precios Las tarifas Las calidades De unos Las calidades De otros Las técnicas También Aprovecho Las técnicas Los temas De los acentos Las dicciones Aquí se hace mejor Aquí se hace peor Entonces Joder A mi me gustaría Que hubiese un poco Un hermanamiento Y que al fin y al cabo Estuviésemos todos Un poquillo unidos No todas estas tensiones Que hay Que si Madrid Barcelona Que si lo hacen Más barato en el norte En el este En el oeste Donde sea Entonces Yo ahí puliría Bastantes cosillas Habría que estandarizarlo todo ¿No? Sí Yo creo que sí Tío No sé Estar un poquito más unidos Y no darnos de hostias Entre nosotros Porque eso no ayuda A lo más mínimo Aprovechando La pregunta Que nos hacía Aida O Aida No sé Como prefiere Que la llamen Aida Aida Sin tilde Vale ¿Qué te parece Puestos a hablar De doblaje El tema De los Star Talents Cómo están Cómo están Destrozando El propio doblaje Veo que es el día De la controversia Pues a ver Justo Lo estuvimos hablando Hace poco En la escuela Tío Planteamos la idea De Joder ¿Por qué En las próximas reuniones De las asociaciones No se Intentaba regularizar Todo esto De los Star Talents Tío Porque Ya sabes Que en el mundo Del doblaje Incluso La gente Que no tiene Nada que ver Con el doblaje Piensa bastante En contra Al respecto Porque Joder No vamos a dar El nombre Pero hay una película Que ha salido Hace poco De animación Que ha sido Por ejemplo Que se ha visto Bastante perjudicada Por el tema De los Star Talents Melendi Vas a dar nombres Y pelos Y señales Ala tío Ala tío Ya a la mierda Todo Vale Pues sí Por ejemplo El caso de Melendi Y no Habéis progresado Con vuestro ejército De dragones Por lo que veo Ha destrozado Una peli Bastante Bastante bonita Y yo que sé Y como su caso Hay varios Entonces Yo creo que todos Tenemos una opinión Generalizada Al respecto Pero como lo que deciden Son las empresas Y son los que ponen El dinero Pues nosotros Nos tenemos que Meter la lengua Por el culo Y ya está Y es lo que te digo Tío Es una pena Pero es lo que hay También Habrá que romper Una lanza a favor Porque no todos Los Star Talents Lo hacen Mal No, es verdad Es verdad, tío Hay casos como Yo que sé Como José Mayuste Como José Mota Como Santiago Segura O Florentino Fernández Yo que sé, tío Hay Star Talents Que la verdad Es que lo hacen Bastante bien Sorprendentemente bien Pero hay otros Si te fijas Los nombres que has dado Tienen base Actoral Y por no decir Que dos de ellos Concretamente Son actores Entonces Quizá eso Debería estar Más Más en vigor En vez de coger Una persona Que se dedica A un sector distinto Que es famoso Por X cosa Que esté un poco Más ligado Al tema de la interpretación Porque al fin y al cabo El doblaje Sí, porque Claro, claro Si es que al final Si con que tengas cierta base Por ejemplo El caso de De Dani Martín Cuando hizo School of Rock Pues Dani Martín Por lo menos Dio un curso de medio año De doblaje Que nos lo estuvieron comentando Hace poco Y bueno Pues algo de base tenía Pero hay muchos Que es que Les ponen en el atril Por primera vez Y rompen tímpanos Y las esperanzas De toda la humanidad Bueno Pues después de Habernos puesto serios Un ratito Finalizamos Esta sección Y también Esta entrevista No sin antes saber ¿Cómo definirías tu voz? ¿Peculiar? No sé tío No sé No sabría A ver Al fin y al cabo Es un registro joven Tirando a medio Y Con bastantes Picos Y yo que sé tío Y bastante versátil Al fin y al cabo Porque La La capacidad De poder Poner diferentes voces Eso siempre Ayuda bastante Pero vamos Más o menos eso Yo la definiría Como peculiar ¿Peculiar? Y yo añadiría Animada Y ahora Ya sabes que Toca despedirse Diciéndonos algo Con doblajitis Pues no sé tío Hasta pronto amigos ¡Vuelan que sí! Por ejemplo tío Pues Yage Mar Ha sido un placer Tenerte aquí Al cual recomiendo Seguir en su Twitter Y en su canal de YouTube Para seguir disfrutando De esa labor tan bonita Que lleva a cabo Que es Hacernos reír Keep on looking You keep on searching Keep on moving And you get a little further Keep on trusting You keep on hoping Keep on facing your fears Just to keep on going ¡Gracias! 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 ¡Gracias!